¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo recopilatorio de noticias. Hoy estoy especialmente feliz, mientras os aparece por aquí el sumario con las noticias de hoy, viene bastante completo porque todavía no ha terminado el mes de agosto pero ya puedo darlo como el mejor mes del año. Estoy especialmente contento porque el esfuerzo que habréis visto en todos estos meses está dando poquito a poco ya sus frutos y esto evidentemente es en gran parte culpa, culpa vuestra. Así que bueno, hoy con una gran sonrisa vamos con las noticias. 6 de septiembre, guarda muy bien esa fecha porque si eres fan de Huawei, si estás esperando su próximo gama alta, su próxima gama más bien, bueno pues que sepas que en esa fecha se presentarán los nuevos dispositivos de la marca china y digo los porque se supone serán al menos 3 pero puede que sean hasta 4. Estamos hablando de un Mate 50, de un Mate 50 Pro, de un Mate 50 RS pero también se habla de un posible Mate 50 en un gama media. Lo que sabemos es que el Mate 50, como estás viendo, así a secas, tendría unas especificaciones bastante interesantes. A destacar, el Snapdragon 8 de primera generación no sería con 5G, ya sabéis a Huawei le aplicaron un bloqueo y sigue sin poder utilizar el tema del 5G, ya no habría colaboración con Leica y vendría con Harmony OS 3.0. Muy importante esto. Y luego el tema de las cámaras vendría con una triple cámara, la principal sería una Sony IMX 766 de 50 megapíxeles. El panel, por cierto, OLED fabricado por Boe, que para el que no lo sepa es un fabricante que, entre otros muchos clientes, tiene a Huawei entre ellos y llevan muchísimos pero muchísimos años trabajando codo con codo con ellos. Así que bueno, que sepáis que la fecha es el 6 de septiembre y si todo va bien, os traeré un vídeo. ¿Quieres saber si tú Xiaomi, Redmi o Poco actualizará a Miui 14? No hablo de Android, sino de Miui 14. Bueno, pues te voy a poner una lista que, como siempre, todos los enlaces de todas las noticias los tienes en la descripción, que bueno, habrá gente que le encante ver su smartphone ahí y habrá gente que no le guste porque, en primer lugar, los primeros smartphones, bueno, pues esos no actualizarán, no recibirán Miui 14. Tienes que saber que actualizar esta versión de Miui en absoluto implica recibir Android 13. Ya sabéis que Xiaomi, bueno, esto lo hace a su manera y Miui 14 puede funcionar sobre una versión actual de Android o una ya con un tiempo en el mercado. Se supone que los Xiaomi 13 series vendrían ya con Android 13 y Miui 14 preinstalado en algún momento de noviembre o diciembre, yo creo que más diciembre. Primero en China, evidentemente, luego se lanzarían a principios de 2023 a nivel global. Si queréis consultar más detenidamente la lista, ya sabes, como te he dicho, la tienes en la descripción. Y recordad, primero se lanzará Miui 14 en China, se lanzarán betas y demás, pero no esperéis esta versión de software hasta 2023. Después de los Snapdragon 7 y 8 de primera generación, ¿qué es lo que toca ahora? El Snapdragon 6 de primera generación. Un procesador que se ha filtrado además con una imagen de bastante calidad por parte de Evan Blass, más conocido como Eflix. Hay cosas del procesador nada sorprendentes, de hecho faltan datos como saber exactamente la configuración de su CPU, pero sí hay cosas muy interesantes. Así que voy a hacer una especie de mix. Tendremos compatibilidad para memoria RAM del tipo DDR5, ¿vale? No quiere decir que todos los teléfonos que lleven ese procesador tengan este tipo de memoria, ¿eh? Resoluciones hasta Full HD+, 120 Hz, grabación de vídeo 4K HDR, soporte de cámaras de hasta 108 megapíxeles, pero luego hay configuración doble, triple y no sé si cuádruple. Un modem Snapdragon X62, CPU de hasta 2.2 GHz de velocidad de reloj, pero como os he dicho no se sabe la configuración. Y lo que más me ha sorprendido es que tiene un nodo de 4 nanómetros, bueno, que se fabrica con un nodo de 4 nanómetros que, ojo, no se sabe si es el de TSMC o el de Samsung, pero no creo que sea el mismo nodo que se utiliza en la gama alta, así que será algún tipo de nodo de 4 nanómetros de Samsung. A ver si no vemos parrillas en la gama media más económica. Y ahora tengo dos opciones. O se presenta en dos semanas vista, o esperan y lo presentan en el Snapdragon Summit que tendrá lugar en Hawái del 15 al 17 de noviembre, donde también se verá el Snapdragon 8 de segunda generación. Y ojo porque Xiaomi está preparando o una nueva gama o una nueva marca. Según explican en The Mobile Indian, han tenido acceso a un informante que, bueno, les comenta que estos smartphones se fabricarán íntegramente en India y no se venderán en China. Usarán el Snapdragon de la línea 700 o de la línea 7 de primera generación, no tendrán absolutamente nada de bloatware y únicamente aplicaciones de Google. A lo mejor tiene un par de aplicaciones de Xiaomi, pero como mucho. Quieren atacar a la gama Nord de OnePlus y posiblemente convivan con los Redmi actuales, pero hay dos posibilidades. Marca nueva, lo que implica hacer una inversión más importante y seria, o directamente llamarlo Xiaomi, mucho más asentado, pero que suelen estar más enfocados en teléfonos, pues, más caros, ¿no? Bueno, no descartéis que pudiera ser una... directamente una gama de poco, pero el caso es que si el precio acaba estando en una horquilla de que comprendería un costo de entre 200 y 350 euros, podría ser un auténtico exitazo. Los que habéis probado un Xiaomi con Android Stock, sin MIUI, dejadme vuestra opinión en los comentarios. ¿Queríais su regreso? Samsung ha lanzado un nuevo gama de entrada, un teléfono para lo que es Samsung, evidentemente ultra barato. Bueno, vamos a ver las especificaciones antes de opinar y de decir absolutamente nada. Aquí las tienes. Para empezar, la pantalla tiene una resolución HD+. ¿Tenemos una doble cámara trasera? Sí, pero la secundaria es una cámara, un sensor de profundidad de 2 megapíxeles, la principal es de 50. La cámara frontal es de solo 5 megapíxeles. Ojo al procesador, que es un Unishoc SC9863A de 28 nanómetros. Esto huele a muy pasado. Tendríamos 3, 4, pero también se menciona por ahí una versión de 6 GB de RAM, aunque la ficha de Samsung solo aparece en 3 o 4, hasta 128 GB de almacenamiento. Pero ojo, MMC 5.1, nada de UFS. Mal ahí. Y luego están las dudas. Ponen en su ficha 5000 mAh, pero no hablan de carga rápida, así que no sé si serán 10 o 15 vatios. Seguramente no incluye el cargador. Y ¿estáis viendo todas estas imágenes, todas estas fichas y demás? Vale, ¿por qué no aparece en ningún momento el teléfono visto desde abajo? Que alguien me lo explique. Os lo digo yo, lo que me está dando a mí en la nariz, que este teléfono viene con micro USB. Ojalá y me equivoque, pero ¿por qué no lo muestras desde abajo? No sé, es un poco raro. Bueno, pues el precio sería de aproximadamente 169 euros. La verdad, yo por ese precio os recomiendo antes un Realme 8i. Y esta es una de las noticias más sorprendentes que he dado en muchísimo tiempo. ¿Tienes un Galaxy S7 o S8 en su versión normal, en su versión Edge Plus y demás? Vale, pues vea, si no lo estás usando, o si lo estás usando esto probablemente ya lo sepas, pero si no lo estás usando, vea el cajón donde está, sácalo, ponlo a cargar y cuando ya lo tengas, enciéndelo y te vas a llevar posiblemente, esto evidentemente se va a hacer de forma escalonada, una gran sorpresa. Y es que han lanzado una actualización para estos teléfonos. En febrero, por cierto, algunos recibieron un parche de seguridad, pero es que ahora han recibido una actualización para mejorar, entre otras cositas, señal GPS, y bueno, detalles menores en unas otras que pesan entre 31 megas en el caso de los S7 y algo más de 400 megas si hablamos de los S8. Así que bueno, no esperéis grandes cosas o grandes novedades, porque no las hay. Pero lo mejor de todo está en que Samsung ha confirmado ya que también llegará a los Galaxy S6, un teléfono de hace casi 8 años. Yo es que no sé muy bien qué decir, me ha sorprendido muchísimo. Por fin, ya se ha hecho oficial la fecha de la presentación, de la keynote, del Apple Event, donde veremos los nuevos iPhone 14, 7 de septiembre. Así que viendo lo que se ha hecho otros años, el 9 de septiembre en teoría sería la reserva y el 16 de septiembre tendríamos la fecha de lanzamiento de estos iPhone 14, aunque también se espera que se presenten nuevos modelos de Apple Watch. Y antes de pasar a la última noticia, dos cosas. La primera de ellas es que estaré en la manzana mordida en el canal de YouTube comentando un poquito qué sucede en esa keynote, ¿vale? Y luego os traeré, por supuesto, yo adquiriré el 14 Pro Max, color blanco, supongo que lo compraré, y os traeré unboxing, primeras impresiones, análisis, comparativa versus el S22 Ultra, fotográfica, comparativa fotográfica, y más adelante un poco más de contenido. Y vamos con la última noticia. Sony ha mostrado algo en sus redes sociales que seguro que a los más fans le habrá sacado una sonrisa. Falta por ver qué es, pero bueno, yo creo que parece claramente un smartphone. Ahora, hablamos de un nuevo gama media, un gama alta, quizás un Xperia compacto, o por otro lado, el sucesor del Xperia Pro y el super gama alta de la marca nipona. 1 de septiembre a las 9 de la mañana en España, de madrugada en América. Y si acaba resultando ser algo muy, muy jugoso, pues bueno, yo intentaré traeros un vídeo con toda la información aquí en el canal. Y esto es todo lo que os tenía que decir. Espero que os haya gustado, que os haya servido todas las fuentes en la descripción. Y me despido con una enorme sonrisa. Gracias a todos, nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video.